Decía que por ahora no hay ninguna decisión sobre el parol humanitario. Continuamos definitivamente esperando la decisión del juez. El juez dice que es un caso con muchísimas evidencias de ambas partes y que definitivamente él se va a tomar un tiempo importante, vamos a llamarlo así, para tomar la decisión. Entonces, por ahora tenemos definitivamente que esperar. ¿Y no ha habido todavía apelación, Yesenia? Bueno, claro, porque todavía no ha habido decisión. Exacto. Si no hay una decisión todavía no podemos apelar, pero por ahora estamos a la espera. Se dice, hablando de especulaciones, se dice que se van a tomar algunas semanas para tomar la decisión. Ya, entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué ocurre con este juzgado. Mira, tengo ya por supuesto varias preguntas desde esta mañana alguna persona o esta mañana una persona me escribió y me consultó acerca de la visa EB2 y me preguntó que al parecer no está activo el proceso de pasar de la visa EB2 a residencia. Si esto es correcto. Eso es lo del boletín de visas. Esto sigue estando activo. La EB2 nunca ha tenido un día de suspenso, ni la EB1, ni la certificación laboral, ni nada de esto. Lo que es el boletín de visas, lo que está en estos momentos a partir de diciembre del 2022 en suspenso. Sin embargo, o sea, en suspensión. Sin embargo, yo creo incluso que subí un pequeño video en mi página explicando un poco sobre esta presión que está haciendo el Congreso al gobierno y al Departamento de Inmigración por la importancia de los profesionales viniendo al país. Entonces, al parecer, volvemos a la especulación, es posible que para el mes de octubre o máximo noviembre ya estemos hablando de que pueda reabrir definitivamente el boletín de visa y se pueda hacer el ajuste de estatus. Sin embargo, yo siempre le digo a todas las personas, le digo, si puedes aplicar a la EB2 o a la EB1, a la visa que te corresponde, aplica que el boletín va a abrir en cualquier momento. Los boletines nunca han permanecido cerrados para siempre, siempre abren y cierran, entonces aplica y en lo que abre el beneficio vas a aplicar a tu residencia permanente. Te consultan aquí, recibí el RFE, no sé qué es, de mi EB2 hace dos semanas. La semana pasada tenía un viaje programado a Miami haciendo migración, revocaron mi visa de turismo. ¿Influye en mi proceso de EB2? Ok, el RFE es un request for evidence, es cuando el oficial de inmigración, es algo completamente normal y sobre todo súper común en este tipo de visas porque son visas complejas. Entonces, el oficial de inmigración sencillamente pide evidencias adicionales para tomar una decisión. La revocación de la visa de turismo no tiene nada que ver con su EB2. Lo que sí tiene que revisar es por qué razón le revocaron su visa de turismo, que no tiene nada que ver con la EB2. Tal vez la persona en algún momento entró al país y trabajó sin permiso de trabajo, inmigración, se dio cuenta de que había trabajado o tuvo una estadía más prolongada del permiso inicial. Esas son las dos razones que por el 99% de las veces revocan una visa de turismo. Quedarse más del tiempo de la I-94 o trabajar sin permiso de trabajo con estadía de turista. Porque hay personas que, pues yo me he enterado de que entran al país, trabajan 3, 4, 5 meses y se regresan como turistas y agarran de hacer eso. Eso es bastante peligroso porque créanme que el oficial de inmigración tiene muchos accesos. Recuérdense una cosa, los estados de cuenta bancarios, financieros, el gobierno puede tener acceso. Y cuando a usted le empiezan a hacer depósitos mensuales o semanales, iguales o parecidos, ellos de inmediato se van a dar cuenta que la persona está trabajando. Igual que hay veces hay personas que publican, en Cracklist publican, yo soy peluquero, no sé, de Ecuador y estoy en Estados Unidos, llámame. Ese tipo de cosas, inmigración, todas las va monitoreando. Y cuando la persona entra, a veces le enseñan todos los posts que puso buscando trabajo en su última entrada. O sea, entonces es impresionante, pero es así y es la mayoría de las veces la razón por la que revocan una visa. Una revocación de visa depende de lo que el oficial coloque en el acta que levanta en el aeropuerto para regresarte. Puede constituir una deportación, puede, o sea, tiene diferentes razones por las que te pueden devolver. Así que tienes que mirarlo. Te consultan, ¿puedo salir del país para renovar mi pasaporte venezolano? ¿Tengo TPS aprobado? Absolutamente sí. Puedes salir, pero no es solamente tener el TPS aprobado. También tienes que tener el permiso de trabajo, el permiso de viaje por el TPS. Si solamente sales con el TPS aprobado, supe la semana pasada, alguien me llamó, que tenía un familiar que salió con el TPS, volvió a entrar y no lo dejaron entrar. Claro, no saliste con el permiso de viaje, saliste con el TPS solo. Tienes que aplicar el permiso de viaje y tiene que estar aprobado, no puedes estar pendiente. ¿Puedo también sacar mi permiso de trabajo por TPS? Ya lo tengo por asilo pendiente. Claro, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Por las dos? Por las dos. Puedes tener ambos permisos. Quienes entramos con Parol, ¿qué debemos hacer? Bueno, claro, hay muchas opciones. Ya esto hemos hablado tantas veces, pero igual que dice, pregunta a esta persona, entramos por Parol, ¿qué puedo hacer? ¿Solicitar asilo o esperar a que llegue? ¿Siete meses y que me den mi permiso de trabajo? Bueno, el entrar con Parol primero te permite aplicar al permiso de trabajo al entrar. No tienes que esperar siete meses. No sé de dónde salió el número. Por otro lado, si tienes un caso de asilo, puedes optar al asilo. Tienes que aplicar al asilo dentro del año de haber entrado a Estados Unidos para que estés dentro del tiempo que pide inmigración. Y en tercer lugar, si no tienes un caso de asilo, o mejor que eso, tienes un caso, por ejemplo, con una visa profesional, EB1 o EB2, la que te sirva, o tienes un empleador interesado en contratarte porque no tiene mano de obra especializada como la que tú le podrías proveer a esa empresa, puedes hacer un proceso de certificación laboral, o como les digo, EB2 por interés nacional o la EB1, que te va a llevar a residencia por un... En primer lugar, recuerden una cosa que es una diferencia súper importante. La residencia que da una EB1, una EB2, una EB3, es una residencia que no tiene ningún tipo de restricciones para viajar a tu país de origen. La residencia que da el asilo político tiene restricción. Tú no puedes hacer una residencia por asilo y viajar de inmediato a tu país de origen porque sería reproducente. Entonces, esa es una diferencia. Pero si la persona no tiene ninguna de esas opciones y tiene un caso de asilo, puede irse por un caso de asilo. Te consultan, ¿cuánto tiempo puede demorar la respuesta de Yuskis por un caso de EB2? Depende, absolutamente. La semana pasada publicamos un caso aprobado en mi oficina en un mes, sin procesamiento premium. Pero también tengo casos esperando un año, un año y medio, ocho meses. El promedio, más o menos, estamos hablando entre cinco a siete meses. Ese es el promedio. Un menor de edad puede viajar solo con parol y la persona que le hace de sponsor debe tener algún poder para no tener problema por la llegada de este menor. Yo he entendido que los menores de edad tienen que viajar con un adulto que tenga el poder para poder sacar al niño del país a la custodia o tenga algún tipo de poder especial. Pero los niños solo, tengo entendido que no pueden viajar solo con el parol, sin un adulto que esté encargado legalmente del niño. Así es. ¿Qué va a ocurrir con las personas que se registraron en TPS y el permiso vence la próxima semana? Si te registraste para el TPS y el permiso vence la próxima semana, tienes que tratar de renovar tu permiso de trabajo. Yo sé que hay muchas personas preocupadas porque no les ha llegado la aprobación de ese re-registro. Eso está súper demorado. Pero el re-registro, ya tú tienes un TPS aprobado. Es decir, podrías hacer una re-aplicación de permiso de trabajo basada en eso. Bueno, quiero aplicar a EB2. Tengo una hija que cumple 21 años en enero. ¿Hasta qué fecha puedo aplicar? Ok, me imagino que es para evitar que... Hasta antes de las 12 de la noche del cumpleaños de tu hija. Exacto. Irrelevante si el boletín de visas está abierto o cerrado. La única forma de que le transmitas a tu hija el beneficio de la aprobación de la EB2 es que antes de cumplir los 21 años tengas la fecha de prioridad de la EB2. No importa el ajuste de estatus, la residencia. Lo que importa es esa fecha de prioridad de EB2. Se me venció la prórroga del permiso de trabajo y no ha recibido nada por UCIS. ¿Qué puedo hacer? Trata de contactar a Inmigración para ver si... ¿Me entiendes? Si tiene una carta, por ejemplo, del empleador que pueda darte diciendo cómo al empleador le afecta de que ya tú no puedas continuar trabajando con él. Y presionar desde ese punto de vista puede ser una opción, pero allí no hay mucho que presionar. O sea, se puede intentar y, como digo yo, no hay peor diligencia que la que no se hace. Claro, claro, claro. Miren, amigos, como siempre, vamos a darles ansia a ustedes mismos que hagan sus consultas directas a la doctora Ayacona por Instagram. Quienes estar conectados en Instagram, pues sencillamente me levantan una mano o hacen alguna seña para yo poder tenerlos por aquí y que ustedes mismos hagan su pregunta directa a la doctora Ayacona. Metastante, yo sigo leyendo otras preguntas. Si solo subo evidencia no solicitada del co-sponsor, más no del sponsor en el formulario de parol, ¿esto puede afectar la decisión del oficial? Si son evidencias relevantes con el caso, por ejemplo, la parte financiera y todo esto, no debe tener ningún problema ni debería afectarte. Hay alguien que pregunta insistentemente sobre las fechas límites para hacer una EB2. No hay fecha límite. Y yo lo he dicho varias veces porque, bueno, por ahí he visto algunas páginas y cuentas de Instagram hablando de aplicar rápido a la EB2. Eso no existe. Yo prefiero hacer una aplicación bien en el tiempo correcto y no una aplicación deficiente rápido porque se va a acabar algo. La EB2 ni la van a cerrar, ni se va a acabar, ni la EB1 tampoco, ni la EB3 tampoco. Entonces esto no tiene fecha, señores. Lo que importa es que si usted aplica, la haga y aplique. Aplique y opte por esa clasificación de visa. Ok. Bueno, estoy tratando ya de conectarme con alguien. Vamos a ver si llega a hacerlo. Mientras tanto también te preguntan. Tengo solicitud de asilo, pero recientemente me aprobaron un cambio de estatus por mi esposa. ¿Debo cancelar el asilo? Si te aprobaron el cambio de estatus, asumo que ya tienes la residencia en la mano. Si tienes la residencia en la mano, debes de cerrar el asilo para evitar primero tener un caso innecesariamente abierto. Y en segundo lugar, que el día de mañana te citen. Y si te citan y tú no vas al caso de asilo, aún teniendo residencia permanente. Es para que ustedes vean lo importante que es el rastreo correcto de sus casos. Te pasan a corte y la corte te juzga en ausencia. Y te pueden poner una orden de deportación, aún teniendo la residencia. Después te tengo que pagar un montón de dinero en abogados para que el abogado trate de cerrar ese caso de corte demostrando que ya era residente permanente. ¿Qué requiere un menor para viajar con su madre con valor estando su padre en Estados Unidos? Y es el patrocinante. Tengo entendido que lo que va a requerir allí el menor es la autorización del papá para que el niño viaje con su mamá. Y su mamá debe tener la custodia, porque si el papá está en Estados Unidos y la mamá está en el otro país, debe tener algún poder o alguna autorización legal para que la mamá pueda mover al niño. Ok. A ver qué otra consulta tenemos aquí. Bueno, ya tenemos a alguien que se conecta. Adelante, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Nueva York, pero cometí un error, creo que es un gravísimo error. Fui para Venezuela sin TPS aprobado. Tengo ya ocho años en Nueva York y en este momento me encuentro en Venezuela y no sé qué hacer porque mi abogado me dijo que el caso está muy, en este momento hay que tener mucho cuidado. Entonces me acaban de aprobar el TPS. Ella me llamó y me dijo que eran excelentes noticias, pero no sé qué hacer porque de verdad que me encuentro entre la espada de la pared. O sea, es un caso muy difícil en este momento. ¿Usted cree, usted conoce de personas que han logrado volver con un parol humanitario? Con un parol humanitario, pero es que si ya tienes un TPS, yo dudo mucho de que te vayan a aprobar un parol humanitario. Puedes intentarlo, pero no creo que vaya a ser definitivamente muy diablo, por un lado. Por otro lado, yo diría que tu abogado debería, en base al TPS, tratar de optar por un permiso de reentrada al país que tal vez puedes hacerlo. Basado en ese TPS aprobado, tienes que decirle a tu abogado y ese permiso lo recoges en la embajada que te corresponda. Si estás en Venezuela, en todo caso en la de Bogotá, que no es un permiso de viaje porque el permiso de viaje se pide en Estados Unidos para salir. Pero como ya estás afuera y tienes un beneficio migratorio aprobado en Estados Unidos, tu abogado puede pedir un permiso para reentrada. ¿Y cómo se llama el caso form? ¿Cómo? Es el mismo, hay 131, pero hay cuatro clasificaciones diferentes. Tienes que mirar cuál es la clasificación correcta que aplica para tu caso. Pero si se han visto casos de personas que han podido regresar. Con ese permiso, sí. Si te montas en un avión mañana y tratas de regresar, dudo mucho que te dejen entrar. Porque acuérdate que al haber salido del país y tener tantos meses fuera, ellos incluso pueden considerar que abandonaste el beneficio. Guau. Bueno. Pero bueno, ahí tienes otra opción. Está complicado. Está complicado. Sí. Bueno, gracias. Gracias por la participación. Gracias. Gracias a la amiga que se conectó ahorita. Guau, pero imagínate, ella salió del país, debió haber salido con permiso, ¿no? Yo creo, no, acuérdate que para salir, como digo yo, aquí las puertas son grandes, la más amplia que pueden. Entonces aquí todo el mundo sale, el problema es volver a entrar. Claro. Entonces si tú sales con, sin nada, probablemente salió sin nada, Sergio, probablemente ya salió, tal vez tenía alguna emergencia en Venezuela o algo, uno nunca sabe. Y necesitó salir, porque si ya tenía ocho años viviendo aquí, probablemente tuvo, fue una emergencia. Claro. Pero las personas, o sea, cuando hacen eso, tienes que llamar a tu abogado antes de cometer algún error de este tipo. Sí. Bien, vamos a seguir esperando por aquí otra de las personas que quiera conectarse. Mientras tanto te consultan, ¿qué hay para los que hemos estado por más de ocho años esperando por una entrevista en migración? Bueno, eso es justamente de las cosas buenas que trajo el TPS, las personas, si la persona que aplica, que está preguntando, que está esperando tanto tiempo, es venezolano o de algún país, beneficiario del TPS, bueno, definitivamente con el TPS, no te va a llevar a residencia, pero te va a permitir tener un estatus un poquito más sólido. Y por otro lado, puedes mirar si tienes, por ejemplo, un empleador interesado en pedirte para una certificación laboral o si calificas para otro tipo de visa. Tengo a otro amigo quien es en la línea, Simón, creo que se llama, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, Simón, buenos días. Adelante. Por fin me, por fin me logró conectar con CERN. Cuéntanos. Sí, básicamente tengo dos preguntas. La primera es que a mí el año pasado me aprobaron la residencia por asilo. Entonces cuando me llegó la residencia, me llegó con un error en mi fecha de nacimiento. Yo la devolví, hice mi planilla en mi noventa, entonces yo pensaba que el proceso iba a ser rápido, pero sí, se ha tardado bastante. Se tarda dos años en que me llegue nuevamente la residencia a mi mano. Entonces, pero cuando me llega la residencia, me llega como que una planilla, como que un certificado donde dice que yo soy residente. Yo puedo permanecer con ese certificado hasta que... Eso es por esa parte no te preocupes. Lo que yo me imagino que te preocupa un poco es si necesitas salir y entrar del país mientras estás en este proceso. Yo te diría, con el papel solo no salgas, pide un permiso. Hay unos permisos que piden los residentes permanentes cuando están en este tipo de trámites, como un re-entry permit. Sí, para poder entrar y salir siendo ya residente permanente. Incluso te dan como un pasaporte temporal que es pequeño, que tiene el sello de Estados Unidos. Y eso lo puedes usar porque además eres residente por asilo político. Sí, bueno, la última pregunta es, cuando me llegué a la residencia, ¿yo podría viajar con esta residencia a Canadá? Porque como mi residencia es por asilo... ¿Puedes viajar con el mundo entero menos a tu país de origen? Sí, a Venezuela. Sí, sí. Bueno, eso de ahí. Muchas gracias. No, a la hora. Gracias, Simón. Fuerte abrazo. Igual. Bueno, vamos a darle oportunidad a alguien más, Yesenia, mientras seguimos por aquí leyendo. Bueno, aquí tenemos más preguntas. ¿Con el ESTA se puede procesar un permiso de trabajo? No, el ESTA solo no da permiso de trabajar, las visas de turismo no dan permiso para trabajar y se les ocurra mandar una aplicación a inmigración basada en eso, porque primero la van a rechazar y segundo vas a dejar un record en inmigración de que quieres trabajar habiendo entrado con un ESTA. Entonces, no es una opción. Para poder tener un permiso de trabajo tienes que tener un proceso de inmigrante. Es decir, un asilo político pendiente, un TPS, una visa EB1, EB2, EB3, etc. Pero no, o hay algunas visas de no inmigrantes. Por ejemplo, la E2, visa de inversionista, le da al cónyuge del aplicante principal el derecho a aplicar a un permiso de trabajo. Entonces, hay ciertas visas que lo permiten. Pero para ser lo más resumida posible, no, el ESTA, con el ESTA no puedes trabajar en el país. Ok, o sea, tendría que, en todo caso, bueno, no sé qué puede hacer, ¿no? Tiene que tratar de mirar qué opciones migratorias tiene. El problema del ESTA es que son bastante reducidas las opciones de cambio de estatus adentro de Estados Unidos. Ok, vamos a darle chance a la última persona que se conecta, creo que se llama Mari, si no me equivoco. Maritza, buenos días. Hola Maritza, buenos días. Adelante. Buenos días, doctora. Yo le envié ya la hoja de vida con mi esposo. Usted respondió que sí, está apto para la EB2. Mi pregunta es la siguiente. Si estamos en proceso de asilo pendiente, estamos ya trabajando con permiso de trabajo. ¿Es posible que sigamos con el permiso de trabajo vigente mientras nos aprueben la EB2 y el proceso de asilo pendiente? Y mi otra pregunta sería también, ¿mis hijos mayores no son de mi matrimonio? ¿Es posible que ellos los cobijen la EB2? Ok, vamos por partes. Primero, el permiso de trabajo, por supuesto, puedes continuar trabajando, tu asilo sigue respirando hasta que tengas la residencia, ni siquiera la EB2 es aprobada. La residencia en la mano, tu asilo va a seguir respirando y todo lo que se desprende del asilo como un permiso de viaje y un permiso de trabajo. Número uno, entonces puedes seguirlo usando sin ningún problema. Número dos, ¿los hijos son mayores de 21 años o menores de 21 años? No, tienen 14, van a cumplir 15. Si ustedes dos están legalmente casados antes de que los niños cumplan 18 años y la aplicación de la EB2 ya está pendiente para ese momento, ok, pueden perfectamente ser parte, ellos vienen a ser, ¿quién es la persona? El principal es mi esposo. Y los hijos son de él, son tuyos. Ok, pero ustedes dos están legalmente casados. Les hago esta pregunta por lo siguiente. Cuando hay una pareja, ok, están legalmente casados, ya los niños habían nacido y eran de un matrimonio previo. Para poder tener el beneficio migratorio, ok, la edad legal es 21, pero para el beneficio migratorio de los niños adoptivos, porque se llamarían adoptivos, aunque no han pasado por un proceso de adopción, es 18 años el requerimiento de matrimonio de los padres. Entonces sí puedes. Ok, gracias. A la orden. Gracias Marisa. Fuerte abrazo. Gracias por conectarnos. A la orden. Bueno, gracias a Marisa y a todos aquellos que se conectaron. Y como siempre, bueno, siempre nos quedan algunas preguntas por allí, pendientes. Creo que ya se salió, ¿no? No, no. Ok, ya te estoy sacando yo, discúlpame. Ok, listo. Bueno, Yesenia, gracias como siempre por conectarte. Vamos a recordar que tienes un evento ahora en Orlando el próximo 23. 23. 23 en septiembre. 23 en septiembre voy a estar yo por allá, acompañándolos, por cierto, acompañando a Yesenia y acompañándolos también a ustedes. Así que es presencial, importante, que se acerquen. ¿Dónde va a ser, Yesenia? Va a ser en el hotel, en el Double Treat de Hilton, de Orlando, a las 11 de la mañana del día 23 de septiembre. Y quiero aclararles, no hay, no va a haber streaming, no se va a pasar por ninguna plataforma. Va a ser exclusivamente para las personas que asisten. Ok. Vas a pasar, va a ser directa, o sea, para, es presencial. ¿Hay oportunidad todavía de asistir? O sea, hay cada vez... Unos cupos todavía, de hecho, ayer abrimos algunos porque se había llenado ya el cupo inicial. Entonces, sí, todavía quedan algunos espacios para los que se quieran inscribir. ¿Y dónde lo pueden hacer, Yesenia? En mi página de Instagram está el link. Está en Ticket Plate. Allí se inscriben, pueden ir, incluso pueden llevar el currículum en físico, porque va a haber miembros de mi staff recibiendo los currículum en persona. Y entonces yo los reviso, incluso le vamos a abrir dos días de citas telefónicas, porque ya yo estaría de regreso en Miami, para estas personas que acudan a la conferencia. Bueno, ya lo saben. Cualquier información, igualmente, pueden contactar directamente a la doctora, arroba Yesenia Iacona, porque por aquellos que me preguntan en TikTok, que me preguntan siempre la cuenta, arroba Yesenia Iacona. Es la cuenta de la doctora y, por supuesto, el número para la cita, 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Feliz día. Gracias. Feliz día. Un fuerte abrazo.